A fin de fortalecer y concientizar las capacidades de los profesionales de la enseñanza de Prebásica en el Departamento de Atlántida, hoy autoridades de la Secretaría de Educación desarrollaron en la CEIPA la tercera pasantía para docentes. Con el propósito de compartir experiencias, metodologías y algunas actividades que ellos han implementado y que han sido un éxito dentro del aula de clases en cuanto a la aplicación del currículo de Prebásica. ¿Cuántos docentes tenemos el día de hoy acá en la CEIPA? Pues mira, andan cerca de los 80 y fracción de docentes que andan solo del nivel de Prebásica. Y además de eso, Luis, no solo queremos que la gente se dé cuenta la cuestión de la pasantía, sino que queremos fortalecer y concientizar a los padres de familia porque es importante que los niños hagan un año de educación Prebásica obligatorio. Entonces, queremos romper esquemas tradicionales en cuanto a de un solo ir a matricular un niño a primer grado. En las actividades por primera vez se involucró el municipio de Jutiapa y la masica de los diferentes jardines de niños entre públicos y privados. Sí, hoy estamos en un experimento de la pasantía para nosotros llevarlo a los centros educativos del municipio de Jutiapa y así. Será mejor la educación en Prebásica para que en primer grado ya los niños ya hay mejores conocimientos. ¿Cómo está el nivel educativo en este momento de Prebásica en Jutiapa? Está muy bien. Gracias a Dios, pues en todas las comunidades hay Prebásica. En las comunidades también lejanas de los centros educativos, de los que son las partes altas, también estamos con lo que es 11 Prebásica y lo que son jardines de Prebásica. ¿Cuántos docentes están participando acá? Aquí tenemos 15 docentes. También por su constante apoyo a la educación en el país, autoridades de la Secretaría de Educación del municipio realizaron la entrega de un reconocimiento a Teleceiva Canal 7 al periodista y director Víctor Hugo Pavón. Se agradecemos mucho porque siempre su empresa Teleceiva ha estado siempre de la mano con la educación en cada uno de los eventos, especialmente el licenciado Víctor Hugo, que nos ha acompañado en cada una de las representaciones o cada uno de los eventos que nosotros hemos desarrollado en el transcurso del año. Para Telenoticia les informamos José Guillén, Cámara, Ariana Morado.